Les voy a mostrar todas mis consolas que tengo hasta el día de hoy Vamos a empezar con el Super Nintendo El Super Nintendo del famoso Mario Bros Lo tengo ya alrededor de unos 20 años más o menos Esta fue una de mis primeras consolas Y aún sirve Acá es para resetear Este es para aprender Tengo los dos controles Y aquí es para meter el cassette Como pueden ver son cassettes Aún los tengo Por ejemplo este es un juegazo que me encanta, me encanta jugar Se llama Killer Steam Y funciona así Cogemos Metemos aquí Y aplastamos Y después para cambiar de juego Tenemos que presionar este Y ahí sale Tengo también Este de fútbol Tengo el Super Mario Aquí está Tommy Jerry Mortal Kombat Dragon Ball Z que me encanta Bomberman Aquí tengo más juegos Aladino también Miren por ejemplo Y esto es reliquia Y esto es reliquia hoy en día Ya casi nadie tiene en estas consolas Y aún sirve Yo lo conservo de una manera Limpia y con cuidado Más que todo Eso Después seguimos al Playstation 1 Que ya lo tengo alrededor de unos 15 años Esta fue una de mis segundas consolas Como pueden ver Está flamante y sirve No tengo CDs Por el momento para mostrarlos Pero si funciona Si funciona Y tampoco tengo los controles Porque los vendí Entonces eso Pero aún sirve Miren Está completamente nuevo Y eso Ya Después tenemos el Playstation 2 Con su control Y tengo Con las Memory Card Que antes Para guardar un juego Se tenía que cargar con la Memory Card Con todo y cables También tengo juegos Miren Este es el Playstation 2 Slim Que salió Aún está flamante y nuevo Ya Eso vendría a ser con el Playstation 2 Slim Después Tengo aquí el Playstation Fat O el Playstation Gordito Que este si No tengo controles Solo tengo un control Para el Playstation 2 De los que me quedó Los otros ya los vendí Entonces Este fue uno de los primeros También Que salieron Pero Son más pesados Por ende He costado un poco más Después tenemos El Xbox 360 Que ya lo tengo Hace alrededor de unos 7 años Igual Me he jugado Casi todos los juegos Me encanta Resident Evil 4 Y también lo tengo Con un control Estos controles Son con Funcionan con pilas No son como esos Que puedes jugar a horas y horas Sino que esto Se descarga la pila Y ya no funciona Y también aquí está el Kinect Para jugar Se prenden estos foquitos Aquí está el Power Y hay juegos que funcionan con Kinect Mientras tú te mueves El muñeco también Y eso sería todo Con mi colección De consolas Tenemos el Super Nintendo El Playstation 1 Playstation 2 Slim Playstation 2 Fat O gordo Y por último Tenemos al Xbox 360 Por el momento No me he comprado más Antes Tenía un Playstation 3 Pero ya lo vendí Y eso espero que me apoyen Con su like Comenten Suscríbanse en el canal Si aún no lo han hecho Compartan este video Para que miles de personas Lo vean Y así me ayuden a crecer En Youtube Que está muy muy complicado Activen las notificaciones Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!